Yurie habló sobre el éxito de Yalicha Aparicio tras su participación en Roma, y tras ser nominada como Mejora Cris. En los premios Oscar, la cantante dijo admirar a Aparicio y cómo ha figurado a pesar de no tener una formación como actriz, no importa el físico, es el talento es el que realmente habla, expresó para en entrevista para más accesibles, esto debido a una ocasión en la que el equipo de dicho programa intentó captar a Yalicha y le cubrieron el rostro. Me encantaría que su gente fuera más accesible, eso como que hace mal a los artistas. Opinó, a Yuri le gustaría que Yalicha platicara más sobre su vida, pues se puede convertir en un ejemplo a... Seguir, para identificar cadáveres, en Hidalgo tomaron muestras de ADN a las parejas. Ella es todo lo contrario, mucha gente. Dice, si estás en tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita, un cuerpazo, y ella es todo lo contrario. O sea, quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento, manifestó. Figuras del cine y del espectáculo han... Opinado sobre Yalicha y el revuelo que ha generado tanto en México como en Estados Unidos, recientemente Ana de la... Reguera dio de qué hablar por un comentario que muchos calificaron como desafortunado y la colocó en el centro de... Las críticas. Salma Hayek aplaudió la nominación de Aparicio y la felicitó por su protagonismo en... Roma, la cinta que... Aspira a 10 Oscar. Aspira a 10 Oscar.